Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Debes firmar el contrato de adhesión en un plazo de 120 horas. Caso contrario, tu certificado será revocado. Para firmar el contrato de adhesión, debes ingresar al detalle de tu solicitud y verás un aviso indicado que debes firmar tu contrato. Presiona esa opción y luego verás el detalle del contrato. Léelo con calma y finalmente le das clic en la opción Firmar. Selecciona tu token, AdSiv, en caso de ser por software. Luego ingresa tu PIN o clave de seguridad y firmas con tu certificado digital. Una vez firmado el contrato, se te enviará por correo para que lo puedas validar y revisar.